En la física cuántica, la luz y los hoyos negros se mueven en... Universos paralelos. Universos paralelos. En el universo de los partidarios del libre mercado, era pésimo que las empresas estatales, como Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, fueran las principales generadoras de luz de la nación. Para ellos, eso era un monopolio, evitaba la libre competencia y, por lo tanto, dañaba al consumidor. Por eso decidieron abrir el sector y permitieron que los privados produjeran electricidad. Para ellos, la soberanía energética no importaba. Así, Fox, Calderón y Peña dieron contratos privados a sus cuates, de modo que desde hace años, empresas particulares generan casi el 50% de la luz del país. En consecuencia, las tarifas subieron y la CFE subsidia a las empresas privadas de energía con casi 250 mil millones de pesos. A mediados de febrero, en la frontera norte de México, hubo una gran nevada y se dio un enorme apagón, un agujero negro. En el universo neoliberal, culparon de inmediato del apagón a la CFE. Sin embargo, en el universo real en el que vivimos, el hoyo negro se debe a que el 80% de la energía de esa zona es generada por privados, que dejaron de dar luz porque el gas de Texas subió de precio hasta 5,000%. Esto nos transporta al universo paralelo de las fábulas de Esopo. Durante el verano neoliberal, un bicho que se dedicaba a agarrar contratos y al que llamaban el SIAGARRA, se dedicó a cantar las maravillas del libre comercio y a dejar que la mano invisible del mercado tocara la guitarra. Un día, vio pasar a una hormiga que trataba de construir una central eléctrica para que hubiera luz en su barrio. El SIAGARRA se burló de la hormiga trabajadora y le dijo, ¡Qué tonta eres! ¿Para qué quieres una industria eléctrica nacional si le podemos comprar gas a Texas? La hormiga, que veía cómo el SIAGARRA se la pasaba agarrando contratos, respondió, ¡Si descuidamos la soberanía energética, en una emergencia nos puede llevar pifas! ¡Pues yo voy a agarrar todos esos contratos de gas y voy a tener todo lo que necesito! dijo el SIAGARRA y continuó cantando las glorias del libre mercado y tocando la guitarra con la mano invisible del mercado. Cuando llegó este invierno, el gas de Texas subió 5,000% y todos en el barrio de la hormiga morían de frío, mientras que el SIAGARRA se llevó su dinero a Andorra donde luego se lo confiscaron. En su casa, congelada, la hormiga lamentaba a la madre al SIAGARRA pero a este le valió madres que la hormiga se muriera de frío. Ese no era su problema. Moraleja, no dejes que el libre mercado determine tu política energética. SIAGARRA